¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video de... ¡Sabu's Time! ¿Qué vamos a jugar? ¡Bonga Esponga! ¡Siena tortita! Vamos a jugar concurso de cocina de Bob Esponja. ¡Sí, amigos! Vamos a jugar, vamos a jugar. ¡Bob Esponja! ¡Hay una esponja debajo del mar! ¡Hay una esponja debajo del mar! ¡Bonga Esponja! ¡Hay una esponja debajo del mar! ¡Bonga Esponja! ¡Ay, mira este mapa! ¿Quién es él? ¡Calamartos y el cabezón! ¿Y él? ¡El Patricio y el cabezón! ¡Ay, mamita! ¡Oprimera la casa de Bob Esponja! ¿Ya? ¿Ahí? ¿Para hacer pancakes? Bueno, vamos a hacer pancakes ¿con quién? ¿Con Patricio o con Bob Esponja? Eh, con la caca. ¿Quién es caca? Ya, bueno. Bueno, Patricio. 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 Vamos a ver qué tal cocina Patricio. Nuestro objetivo principal es hacer 500 pesos. ¡Oh, my God! ¡Oh, Patricio! ¡Patricio! ¡Patricio, es de reina! Sí, pero espérate que Tocé nos va a quemar las tortitas. Las tortitas, las tortotas. ¡Ay, un campeón café, un campeón café! Mira, mi amor. Tengo que hacer todo muy rápido. ¡Ay, no! Vamos a perder. Vamos a perder. No, no, vamos a perder, amigos. Está muy difícil. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué no puedo, amigos? ¡Auxilio! ¡No, no, no! ¡Casi se quema esta tortita! ¿Casi se quema? ¡No! Mi mamía es la mejor tortinera. ¡Io, io, io, io! ¡Io, io, io, io! Yo soy la mejor tortinera del mundo. ¡Io, io, io! Amigos, está muy complicado, Chef. Ya la vamos a ganar, vamos a ganar, Chef. ¡Ganamos! ¡Perdimos! ¡Ganamos! ¡Sí! ¡Hemos ganado!